Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Guillermo Porras, sacerdote de la Arquidiócesis Montevideo, Uruguay. La Iglesia nos invita a meditar juntos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 30 al capítulo 20, versículos 1 al 16. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, dijo Jesús. Y añadió, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña, les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al que a la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y pagales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece, porque tomas a mal que yo sea bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Queridos amigos, una hermosísima parábola nos regala la iglesia en este día, que nos invita a meternos en ese corazón bondadoso de Dios, su preocupación por nuestra dignidad, por nuestra felicidad, a través de algo tan importante que es el trabajo. Yo estoy convencido, cuando alguien quiere a una persona, cuando valoramos a una persona, lo mejor es darle una oportunidad de trabajo. Cuando busco trabajo para alguien, cuando ayudo, colaboro, cuando gestiono dentro de lo posible para que alguien tenga trabajo, estoy haciendo lo mejor por esa persona. El trabajo humaniza, dignifica, me ayuda a ser feliz, a crecer y vivir con dignidad. Por eso, el buscar el trabajo, qué importante que es. Vemos en el Evangelio este propietario que sale cinco veces en el día a ofrecer trabajo. Pero los primeros, movidos no por la bondad de aquel que los contrató, ni siquiera agradecidos por haber recibido esa oportunidad de trabajo, se ponen con cálculos mezquinos y mundanos, se ponen a criticarlo, en vez de agradecer esa oportunidad de trabajo. Qué fácil es criticar, qué difícil es ser agradecidos ante las oportunidades que nos dan la vida, que nos da Dios, que nos dan los demás. Por otro lado, ese criticón que dice, Ah, nosotros hemos trabajado todo el tiempo y nos dan lo mismo. A este criticón, el propietario que hace las veces de Dios en esta parábola, lo llama amigo. Y eso me parece genial, porque es la relación que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. En el Evangelio, varias veces, Jesús nos habla de la amistad. En capítulo 15, San Juan nos dice Jesús, A usted los llamo amigos porque les ha dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Y en otra parte también dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Dios quiere establecer esa relación de amistad con nosotros. Y por eso yo estoy convencido que creer en un Dios que es mi amigo incondicional, que sacrificó su vida por mí y vivir con esta certeza que nadie me ama como él, es tal vez la experiencia más liberadora y la más enriquecedora que podemos imaginar como creyentes. Para mí, esta es la fuerza más potente para caminar y vivir en la vida. Por eso te invito, querido amigo, querida amiga, cambiemos esa imagen de un Dios justiciero por un Dios amigo, que me invita a dar lo mejor de mí cada día y que me acompaña, aún en los momentos más duros y más difíciles. Cambiemos esa imagen de un Dios amenazador por un Dios que me ama, un Dios que me invita a caminar, a trabajar con alegría y a soñar. Por eso el resumen final del Evangelio de hoy es descubrir que ante el Dios bueno, que me revela Jesús en el Evangelio de hoy, como lo vemos con claridad, solo cabe la confianza, solo cabe decirle Señor, te abro mi corazón, creo en Ti, haz de mí la persona que Tú seas. Te invito a que caminemos por esta senda y ojalá nos encontremos, nos enamoremos de un Dios que me ama, de un Dios que Dios ayuda por mí, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Esta imagen de Dios me va a llevar a querer y amar a nuestros amigos, a nuestros semejantes. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena jornada. Amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel. ¿Cómo podré agradecer la dicha de tener? ¿A quién venir, a quién poder rendirme cada vez? ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez, volverme a levantar. Amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel. Has sido Tú, Jesús, amigo fiel. No puedo ni imaginar que sería estar sin Ti. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? Si no estuvieras aquí, bendito Tú, por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, amigo fiel. Has sido Tú, Jesús, amigo fiel. Amigo fiel, amigo fiel. Has sido tú, Jesús, amigo fiel Has sido tú, Jesús, amigo fiel Has sido tú, Jesús, amigo fiel Has sido tú, Jesús, amigo fiel